La Universidad de la Ciudadano de Área metropolitana con Registros Ex-13 de Derechos Humanos El mar Este dado fue exonerado Por una prescripción Pero acá le dicen que Debe presentarse en los próximos 15 días al notificarse Si ellos notifican en el Piso la taquilla de terminados Pero, perdón ¿Qué norma pide que después de emitida la resolución ya de prescripción? La fecha que les dan para eso, una vez les llega la resolución, se sabe que ya fue exonerado de lo que estaban solicitando, ¿cierto? La idea es que ellos se notifiquen ante la Secretaría de Movilidad para poder que la Secretaría de Movilidad les actualice el sistema y sean eliminadas las multas o las memorizaciones, en fin, lo que esté solicitando con la prescripción. Pero, muy respetuosamente, ¿hay alguna normatividad local? Porque a nivel nacional, en la mayoría de las secretarías, automáticamente se actualiza el sistema, en cuestión de 40 años. ¿Cómo es que es tu nombre? Nathalie, mi nombre es Giovanni Romagna, contigo mi compañero, yo soy del área de Derechos Humanos, y aquí lo fundamental es que, bueno, al ciudadano se le exonera reconociéndole, ¿cierto? La exquisición. Porque se configura el fenómeno de la prescripción, ¿cierto? Entonces, bajo la resolución que emite la Secretaría de Movilidad de Itagüí, dice, listo, se le concede, pero sigue otra afectación y es a la veas data. Y dice que si la persona no viene a presentarse tras la resolución, entonces le van a seguir afectando su veas data. Lo que queremos constatar nosotros, como veuría, es bajo qué norma, bajo qué ley, si es un decreto interno, queremos conocerlo, porque pues esto sí es una contravención. Sí, es entendible. Antes, muchas gracias por tu amabilidad, pero nos podrían remitir a alguien. Como el conocimiento, pues, que tengo ya, eso me imagino que es como con el primer piso, con el consorcio CENI, que les pueda como más información referente a eso. Perfecto. Pero es que el consorcio, el consorcio es una entidad privada prestando servicios públicos y ellos no son los competentes directos para eso. Entonces, si nos vamos para allá, muy seguramente que ellos nos van a decir que eso ya es acá. Y quien está firmando acá no es alguien del consorcio, es netamente un servidor y un funcionario público. Entonces, el interés de la abeduría ciudadana con eso es hablar con la administración pública de dónde se está emanando esta directriz que obliga, después del reconocimiento de una resolución, a que el ciudadano tiene que venir a notificarse para que se le pueda interrumpir ahora la afectación al derecho fundamental de su vea data. Entonces, pues, dejamos constancia de eso. Vamos a mostrar si nos remiten algún funcionario competente para dejar esto claro. También puede ser el beneficio. Viene por lo mismo.